Se paró de el grupo que estaba ahí, en esa vieja canción Oír rumores que salen del control, no digas la verdad Tienen mensajes del hombre de acción, soy feliz y espero Que ustedes también amé y necesité amor, y ahora viene lo peor El rey de la nada matándome, cual foto de niñas tecno del Japón No tengo plata y el pelo se fue Pero abajo la tierra está brillando Ceniza, ceniza, ritmo y joda, sabemos que está en la magia roja En éxtasis celestial, y todo el tiempo cae Me la paso diciéndome, que esta noche no lo voy a hacer Las rueditas te desvienen por mí, o no, otra vez Estoy con un amigo que me quiere, soy feliz y espero Que ustedes también, un flash de luz sin armas piel Dar bien en el mundo Nunca hice nada bien, nunca hice nada mal Nunca hice otra cosa más que llorar Un hacha y el hielo romper, queda hasta abajo ya Ceniza, 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 ritmo y joda, sabemos que está en la magia roja En éxtasis celestial, y todo el tiempo cae Tu mamá dice que para actuar, te mantengas lejos de aquel lugar Tu mamá dice que para actuar, te mantengas lejos de aquel lugar Tu mamá dice que para actuar, te mantengas lejos de aquel lugar Tu mamá dice que para actuar, te mantengas lejos de aquel lugar Tu mamá dice que para actuar, te mantengas lejos de aquel lugar Dice que para agua te mantengas lejos de aquel lugar Mi mamá dice que para agua te mantengas lejos de aquel lugar Mi mamá dice que para agua te mantengas lejos de aquel lugar Mi mamá dice que para agua te mantengas lejos de aquel lugar Mi mamá dice que para actuar te mantengas lejos de aquel lugar